Hola Géminis, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja. Es para el mes de enero de 2020. Mientras voy barajando Géminis te paso unos pequeños avisos. Me tomo un receso entre el primero y el 15 de enero. No voy a revisar correos ni mensajes de ningún tipo por si me escribes para algún tipo de lectura privada o algo, para que tengas paciencia. Desde el 16 en adelante voy a empezar a revisar en orden de llegada. Te pido que vayas pensando en ese ex Géminis, ya sea hombre o mujer, no importa el tipo de relación que ustedes tuvieron, lo importante es que hay un lazo emocional, al menos de tu parte todavía. Piensa en ese ex. Esto aplica a sol, luna o ascendente en tu signo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, te invito a suscribirte. Comenzamos. Ex de Géminis, ¿cómo va a estar en enero de 2020? ¿Cómo está esta persona? ¿En qué va a andar? Primero es una mirada general. Una miradita de qué anda haciendo esta persona. Ahora sí, respecto a ti. ¿Qué piensa de ti? ¿De ustedes? ¿De lo que pasó? Vamos a ver este ex de Géminis. Uy, salieron acá. Saqué más cartas. No importa, querrán darte más información. ¿Qué piensa? ¿Está listo? ¿Qué siente? ¿Qué siente ex de Géminis por Géminis durante este mes de enero? Ok. Dame un segundo. Tengo que sacar más cartas. Bien. ¿Y el qué va a hacer? Si eres nuevo en mi canal, ya sabes que yo hago dos... Te cuento, mejor dicho, que hago dos divisiones. El primer grupo en el qué va a hacer es aquel grupo que se separaron, pero siguen teniendo contacto en el presente. Porque trabajamos juntos, hay hijos, etc. ¿Ok? ¿Qué hace este ex? Vamos a ver si se acerca a ti de una manera más romántica, Géminis. Eso es lo que queremos tantear. ¿Ok? Y, wow, salieron cuatro arcanos mayores. Dame un segundo. Ok. Y el segundo gran grupo es para los que pelearon, nos separamos y no nos vimos más. Sin contacto. ¿Qué hace este ex? ¿Te busca, sí o no, este mes? Vamos a mirar, Géminis. Recuerda que es para sol, luna o ascendente en tu signo. Perfecto. Déjame mirar en qué va a andar esta persona. Esta persona es muy orgullosa, te lo digo. O está en este momento con el orgullo en alto. Tratando de hacer su vida. Tratando de ponerse más guapo, más guapa. Pero sabiendo que hay un tema en el que no puede tomar las riendas y es el tema de relaciones de pareja, al menos. Se siente estancado, siente esa cosa de poder avanzar, de querer avanzar y no poder hacerlo del todo. Ya, vamos a ver si esta sensación es por ti o por otra cosa. Géminis, ¿bien? Déjame mirar su pensamiento. Me aparecen acá muy fuerte, te lo digo, signos de fuego como ex. Puede ser un Aries, un Leo, un Sagitario. Podemos ver también signos de aire, involucrados, Géminis, sí. Puede ser otro Géminis. Acuario, Libra, ¿bien? Independiente del signo de la persona que me aparece, es la energía, es la forma de ser de la persona apasionada, por ahí proactiva, ¿bien? Yo veo que este personaje sí te va a estar pensando y mucho. Esta persona siente deseo por ti y es como que le da vuelta una y otra vez a los momentos de intimidad que ustedes han tenido y le da vuelta una y otra vez a toda esta lucha o esta batalla que se dio entre ustedes dos porque esto siguiera, porque esto avanzara. Veo que una de las partes acá quería un compromiso estable, real, de esos de subamos de nivel, etiquetémonos, seamos el uno para el otro y la otra parte quizás quería algo un poquito más light, algo más ligero, más pasional incluso. Sí. Entonces yo veo acá una historia que puede tener ya un tiempo de idas y venidas. Obviamente a no todos le va a aplicar esto, Géminis, pero como es general, creo que para muchos de ustedes sí aplica. Coméntame después ahí en los comentarios, por favor, si te resuena esta parte, ¿bien? Entonces sí, va a andar dándole vueltas al tema de relación superpasional versus relación ya estable con todo lo que ello implica, deberes y obligaciones. Entonces, le da vueltas, ¿bien? Se apagó la vela. Dame un segundo. Se apagó el fuego acá. Dame un segundito. Listo, fue un segundo para ti. Tenemos fuego de vuelta. Lo que sí hay en esta relación, o había mejor dicho, y todavía hay en la mente al menos de este hombre o mujer, Géminis contigo es deseo, pasión, mucha pasión. Yo mirando acá, la parte de su corazón, de sus emociones, yo veo que esta persona te extraña, pero extraña la parte pasional, la intimidad. No veo un sentimiento de un te amo, no veo un sentimiento de un te quiero mucho, sino que algo fuerte que es él, me gustaba como nos manejábamos en la parte íntima. Esa parte que creo que este hombre o mujer no ha logrado emular, encontrar en otros brazos, en otros lugares, y eso es lo que le da vueltas una y otra vez. Entonces, obviamente, acá puede ser que tú, Géminis, querías ya tener algo más concreto. Es como que, hey, esto no es simplemente deseo, juego, o amistad con derecho, quiero algo más. Y esta persona en su corazón sabe que no te puede ofrecer nada más que pasión, que deseo, es algo que le tira muchísimo. Y eso lo está complicando. Yo veo acá una frialdad en su corazón, es como que está en un proceso interior de imposibilidad de sentir amor, al menos en este mes. Así lo veo. Y veo que no quiere proyectarse, que ve que más adelante esto solamente es algo pasional para él o para ella, y que no hay una proyección de me quiero casar contigo, o quiero ser novio, o quiero conocer a tu familia, o lo que sea. O lo que sea, te lo digo. Sin embargo, te recuerda. Te está recordando un montón. Tu recuerdo, quizás esta persona pensó en su orgullo que podía desecharlo de una forma más rápida, pero veo que no lo ha hecho todavía. Calaste profundo en lo que es su fuego, su pasión, su deseo, Géminis, profundamente. Pero sabe que tiene que actuar de forma madura. Y esto implica a veces alejarse, tomar decisiones, decir no a proyectarse, o hacer ilusiones de proyección con la otra parte. Lo tiene claro. Entonces, si lo miras desde ese punto, es un mecanismo obviamente un poco egoísta, pero en el fondo que tiene una lucidez de decir, yo no me puedo proyectar con Géminis porque no amo a Géminis. Géminis quiere amor, yo no le puedo dar amor, o quiere compromiso, o quiere esto otro, y yo no puedo darle eso. Sí le puedo ofrecer todo el placer, todo el disfrute, todo mi fuego, pero más que eso, ¿ves? Al menos en el presente. Sin embargo, te piensa. Sin embargo, le das vuelta. A veces el fuego llega al corazón. Vamos a ver si va a pasar eso más adelante, pero esa es la foto de hoy día de este personaje. Vamos a ver qué hace, ¿ok? Dividiendo en grupos. El primer grupo es los que sí quedaron con contacto. Yo veo que quizás este ex Géminis, puede ser otro Géminis, podría ser un Sagitario, un Tauro Libra también. Puede ser que ya tenga otra pareja, o esté ahí con alguien dándole vueltas, revoloteando, ¿viste? Haciendo diversas conexiones emocionales. Entonces, yo veo que el lazo que ustedes tienen se va a manejar de la misma manera en que ustedes vienen manejándolo hasta ahora. No veo que esta persona quiera hacer nada en concreto, de forma madura, aunque profese que es una persona madura. No se va a mover de esa manera. No veo ese acercamiento hacia ti. Sabe que tu cariño está ahí por si él quisiera tomarlo o hacer algo, pero no veo que lo quiera hacer. Si ustedes tienen hijos o trabajan juntos, los temas que los van a convocar van a ser estrictamente de esas temáticas. Pero sí puede ser que haya un pequeño avance en lo que es la armonía acá entre ustedes. La paz, el equilibrar un poco, ¿viste? Y manejarse de manera madura. Acá sí se ve un manejo más maduro, pero no para querer volver Géminis. Ya sabes que no me gusta endulzar. Esto puede cambiar. Obviamente puede cambiar más adelante, pero al menos este mes de enero no veo que quiera acercarse de esa manera. Porque lo ando viendo a este personaje pendiente de otras cosas, de otros temas, quizás viaje también. Sí, conectado con otras personas. Hay un tema acá también. ¿Qué hace que esta persona no se abra a ti de vuelta? Por mucho deseo que puedas sentir o por mucho compromiso que tuvieron en algún momento en el pasado, acá hay una sensación de que ya no puedo conectarme con el amor o ya no me conecté con el amor con respecto a Géminis. Y me habla de su parte religiosa o sus... Acá me habla de factores religiosos o espirituales. Puede ser que su visión de vida, sus valores interiores difieran mucho de los tuyos. Entonces también hay algo acá que mezclado con el orgullo, ¿viste? Hace que esta persona no quiera tomar de vuelta de este vaso de agua que dejó ahí, por ejemplo. Perdona que diga este ejemplo así fuerte, pero me aparece esa energía. Sí. Vamos a ver qué va pasando los meses que vienen, ¿ok? No te desanimes, Géminis. Vamos al segundo grupo, a los que ya pelearon, no nos vimos más, no hay contacto. Acá me vuelve a aparecer a la cabeza el rey de bellotas, que sería como el rey de bastos, que me vuelve a hablar de esta cosa de la pasión, del deseo, muy fuerte. Está la cabeza de todo. Está esta conexión. Yo veo que los que no tienen contacto, esta persona puede reconocer un poquito más de cariño respecto a los que sí tienen, por ejemplo, ¿ves? Entonces esta persona este mes va a tener impulsos, tal vez de buscarte, tal vez de saludarte, tal vez de hablarte de algo, pero porque se siente solo, porque te extraña quizás, porque ha pasado tiempo y es porque quiere sentir de vuelta tu calor, tu pasión, tu compañía, ¿ves? Déjame mirar con qué intención lo va a hacer. Ok. Bien. Géminis, esta persona vuelve, pero yo veo que no va a querer volver, o sea, se abre una ventana de contacto, pero no veo que quiera volver para que vuelvan a ser pareja o para retomar dónde dejaron la relación y empezar a sanar ese tema. No, lo veo muy individualista, lo veo quizás un poco hasta frío y calculador, de quizás ilusionarte un poco, de endulzarte el oído, pero después para obtener algún tema pasional, te lo digo. Y después puede ser que la persona desaparezca de vuelta. Esa es la intención, Géminis. Prefiero decírtelo para que estés atento, atenta. Es la energía que marca muy fuerte. Acá veo de vuelta signos de fuego, signos de aire, muy marcado. Sí. Y un virgo se puede colar entre medio. Sí. Igual pueden ser todos los de tierra, porque está la reina ahí, esa energía, ¿ves? Pero bueno, aparece. Pero cuidado con las intenciones de esta persona. No veo que quiera levantar esto de somos ex. No. Esto te puede traer desilusión si tú te enganchas, si tú te ilusionas de vuelta. Obsérvalo. Acá esta persona no ha cambiado. Esos comportamientos tal vez para adentro, egoístas, que no expresa, siguen. Y se sigue movilizando mucho con lo que es el deseo y la pasión. Ya, puede ser incluso esta persona que te quiero y cosas así. Pero acuérdate, es un te quiero. Nunca ha alcanzado el te amo. Si fuera un te amo, estarían juntos, Géminis. Bien. Déjame sacar cartas por ustedes. Géminis, soluna ascendente, expareja sin contacto. Se ve que se acerca de alguna manera. Ok. La primera que saltó, amor no correspondido. ¿Ves? Acá puede que te ofrezcan pasión, deseo, pasar tiempo juntos. Eso te puede ilusionar, pero no es amor. Si buscas amor, te dicen, al menos esta persona no viene con ese sentimiento vivo en este mes. Ok. Vamos a ver qué pasa más adelante, Géminis. Espero que te haya gustado la lectura. La vida se compone de grises, de blancos, de negros. Ya sabes cómo es, Géminis. Pasa rápido un mes. Te dejo mi Instagram por si quieres seguirme. Te dejo mi correo por si quieres escribirme. Para tener algún tipo de lectura profunda, privada de este tema, del que sea. Tarotdespierta.com Que estés bien, Géminis.